Sus órdenes, espero que les haya gustado el video. Es un lugar, como pueden ver, diferente a todo lo que estamos acostumbrados, no únicamente en el estado, sino también en el distrito. Es un lugar pensado precisamente para hacer espectáculos audiovisuales, no únicamente montar un escenario y dar un concepto de rock como tal, o poner una puesta en escena, sino es un concepto integral, es un concepto de videomapping. Podemos hacer lo que quieran de este lugar. Es un lugar, ya lo verán ahora el 12 de febrero, en la invitación que les hicimos al porta del Keep Rocket Dive. Y bueno, esperamos verlos aquí, no únicamente en este evento, sino en todos los que nos que organicemos. Yo soy Miguel, soy el coordinador para este evento de Keep Rocket Dive. Vamos a empezar, si les parece, con lo que es el concepto. Keep Rocket Dive es un nuevo concepto que traemos. Vamos a traer a... Se trata de rescatar el rock como lo conocimos tal vez todos los de la vieja guardia. Vamos a mezclar al nuevo talento, tanto a los máximos exponentes, los creadores de todo el movimiento. No es únicamente un concepto de rock en tu idioma, es un concepto de rescatar el rock tal y como lo conocíamos. Música internacional, bandas inglesas, bandas norteamericanas, lo mejor de toda la escena del rock mundial. Y lo que vamos a hacer es traer a una banda de casa, músicos todos ellos, de lo mejor que hay aquí en el país, y vamos a tener invitados en cada una de las fechas que vamos a hacer. Es un concepto mensual, un concierto cada mes. Vamos a tener invitados. Y bueno, voy a dejar ahorita que los que hacen toda la magia les expliquen un poquito más del concepto creativo. Les voy a presentar un video, por favor yo, para que tengan un preámbulo a lo que es esto. Y bueno, vamos a tener invitados. Y bueno, vamos a tener invitados. Y bueno, vamos a tener invitados. Y vuelvo a cuidar El viento hoy sopla a mi favor Y vuelvo a volar Y quiero ir a todo el mundo A mi frente de ti Bueno, y sin más ni más Demos la bienvenida por favor a Mozy Aby, Tiwi, Piro Pai Guy, Tiwi Saludos a todos, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron, buenos días Están listos porque esto va hasta la noche Nos vamos a quedar aquí al evento Ahorita la noche Gracias por venir en Puente Imagino que algunos tenían eventos Así que estamos agradecidos de que estén aquí Yo soy Piro Uno de los invitados al evento de Mozy De Rimo Pelinoso Está Aby también, el bajista de la banda Buen día a todos Que se va a encargar de hacer todo el diseño de imagen Es una grandísima DJ Así que, tal vez saludos A todos, aquí vamos a estar haciendo el videoarte Para complementar la música de Mozy Muy bien, perfecto Empezamos Bueno, como les comenté Keep Rock Alive with Mozy and Friends Es un nuevo concepto Estamos tratando de retomar el rock En una magna producción No únicamente El ir a un lugar pequeño Y ver a una banda tocar en vivo Lo cual es muy, muy bueno Pero queremos darle un giro Todavía mejor a esto Queremos hacer una producción integral Vamos a presentar Como ya habíamos platicado Tim Wynn se va a encargar De diseñar toda la parte visual De este show Para que sea más interactivo Que haya más punch Que tengamos más recursos Para poder dar un show A la altura de todas estas grandes celebridades Obviamente, dependiendo del artista Que tengamos invitado en esta noche Pues los visuales girarán En torno a la obra de cada uno de ellos La música también va a girar En torno a cada uno de ellos Se van a presentar reversiones Mozy es correcto el término Reversiones Vamos a hacer versiones originales De covers Ok, o sea No va a ser el típico cover De Varecito Se va a hacer una reversión De las rolas más emblemáticas Tanto del rock en español Como en inglés Y bueno, pues Lo interesante también De todo esto Es que cada uno De los artistas invitados Que vamos a tener Van a seleccionar Algunas de las canciones Que más nos han marcado O influido A lo largo de su trayectoria Y esto pues va a ser muy rico ¿No? Porque Digo, no me imagino Lo que pueda escoger Piro Con tanta Con tanta También es sorpresa No le vamos a decir demasiado Para que vengan ese día Y lo chequen Pero sí les vamos a asegurar Que se van a divertir Porque nosotros Nos vamos a divertir acá arriba Esa es la idea principal De todo esto Hacer un movimiento Pero con el gusto Y el placer De tocar Como siempre ha sido En la música Últimamente Se ha empaquetado Todo demasiado Se comercializa Todo demasiado Que desgraciadamente A muchos músicos Se nos olvida Que la primera intención Por la cual hicimos esto Era para jugar Para sentirnos bien Para expresarnos Para desahogarnos Para conquistar a una chica Para pasártela bien Un rato En fin Esa es la intención básica Regresar a las bases Del rock and roll Como amigos Haciendo canciones Que nos gustan A nuestro modo Pero de un modo bien Esto no es un palomazo Que quede claro No es que Piro va Y ir desde Miami A echarse un palomazo Con nosotros Para nada Hay unos ensayos Bien predispuestos Con unas estructuras Bien puestas Para que haya un show Muy bueno De canciones que nos gustan Y que a ustedes También nos gustan Con éxitos también De Ritmo Peligroso Con Shenka también Que es muy creativo Y también Entonces Vamos a hacer cosas De Panteón Vamos a hacer cosas También De Moz y De Mi Disco Elementos Y vamos a hacer canciones Que nos gustan Con todo Un show increíble Ya vieron que lugar Tan espectacular Ahora sí Pregunten Pregunten ¿Me apoyas por ahí? Yo con los micrófonos Para la prensa Por favor ¿Hay micrófono? ¿O no quiere prensa? Sí ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Y la primera pregunta Es fundamentalmente Sabemos que es un concierto Cada mes Y que bueno Pues seguramente No está lejos No está lejos En lugar de la Ciudad de México Muy bien recibida Muy bien recibida para la gente De la música electrónica 10 minutos O un lugar de la música electrónica Y que no está lejos Y que no está lejos Entonces estamos echando Todos los kilos Para eso están ustedes También aquí con nosotros Hoy Esperamos que sean Unos buenos aliados Que les den la difusión Que se merece Nosotros como venue Como producción De Keep Rock Alive No estamos escatimando En nada Queremos dar Un muy muy buen show Este Y esperamos pues Todo su apoyo ¿No? Para poder dar la difusión De esto Creo que El punto más fuerte De todo esto El lugar es muy bueno Pero creo que Lo que estamos armando El talento Que estamos trayendo Y el concepto Que vamos a traer Es algo Que no se está haciendo En México Y que creo que Debemos apoyar Toda la Ciudad de Loro Aparte también Lo que se hizo En el pasado No era Con la confabulación Completa De lugar Y los artistas En este caso Nosotros estamos Haciendo una simbiosis Estamos haciendo Un trabajo Ya desde hace Unos buenos meses Para hacer Que esto sea diferente ¿No? Para precisamente Hacerlo Del modo Más adapto Para que la gente venga Ustedes nos van a ayudar Para que se suceda Por eso estamos pensando En que ustedes Nos pueden Ayudar a que Se dé La correcta visión De lo que queremos hacer Por eso Nos empeñamos mucho Que ustedes estuvieran acá Y les agradecemos Que estén acá Pero también Van a ver Que poco a poco Estoy completamente seguro Que con un lugar espectacular Con un buen show Con grandes amigos Con grande gente Se van a hacer buenas cosas ¿Y cuántos pesos? Ese día va a estar En 150 para los hombres Y 100 las mujeres Las mujeres van a entrar Gratis antes de las 11 de la noche Y también va a haber Un par de promociones Para que se puedan comprar Boletos en pre-venta Y vamos a regalar también Algunas cortesías Durante las entrevistas Que vamos a hacer De aquí a los 15 días Previos al Al concierto Bueno, sí Buenas tardes Alejandro Mendoza De Interior Radio Todo el show Estuvo bien Que coloca live Pero prácticas un poquito De tu disco Elementos ¿Cómo fue concebido Y cuál es el concepto Principal de Elementos? Bueno Elementos es un disco Que Que trabajé Durante dos años Y que Tiene sus inicios Pues ya Desde mucho antes Ya hace tiempo Que era hacer Un disco de solista Y cuando entré A Ritmo Peligroso Y tuve mucho trabajo En el 2 En 2012 En el 2013 Yo abandoné Todos mis proyectos De original A nivel Tocada Me dediqué Solo a Ritmo Peligroso Y a componer Para hacer este disco ¿No? Cuando en 2014 Se puso más tranquila La cosa Con la banda En el 2015 Entonces fue cuando Yo aproveché Para grabarlo ¿No? Sacarlo El disco Elementos Se basa precisamente En un grupo De canciones Por cada elemento Y cada elemento Da la característica Básica De ese grupo De canciones Entonces el fuego Son más rockeras Son más prendidas En esas Tengo a Piro Por dinero Que hicimos una canción Juntos Que está dentro del disco También está Leviathan Que está con Doctor Sheik Que han invitado Después está El agua Que es más tranquila Es más digerible Ahí está Invitado Kala De Rostros Ocultos También está Sergio Arau Hicimos una canción Muy buena Que se llama Mía De Itajeres Sergio Arau También ya lo conocen El aire Son más etéreas Ahí vienen Rondas más electrónicas O a Star&Beal Y en la tierra Son acústicas Ahí tenemos también Invitado A Gazú De los amantes De Lola Y el disco Precisamente Trata de eso Es un disco Conceptual variado Que se trata De que puedas Escucharlo Sin aburrirte Y que tengas Todas las texturas Fuertes Pesadas Tranquilas Hemisféricas Ambientales También vamos a tocar Rolas de elementos Ese día Gracias ¿Alguien más? ¿Alguien más? Son muchos Es que ahí están todos Gracias Hola ¿Qué tal? Miquel Hernández De No No Tienes la Culpa Radio Nahuac Y la revista Music Life Y Soundcheck Aprovechando Y ya que estamos aquí Me gustaría que me comentara El concierto de 360 También va para Tiwi Creo que todos los festivales Todos los inmuebles Pues han estado Como que Les faltaba innovar En cuestión de lo que es Iluminación Y tener todo Lo que estamos viendo Aquí alrededor Y definitivamente Creo que es el primer lugar Que veo que sí Tiene esa experiencia Que hoy los conciertos No solamente es música No solamente es música Sino que tienes que tener Una experiencia Especialmente 360 Si puedes contar un poquito La cuestión de video Máptida Hola Sí, mira Como dices Ahorita ya Se han desarrollado Incluso cámaras de video Que graba 360 Pero no tienes ningún lugar